Madre, al tiempo viendo mi vida Madre, al tiempo viendo mi vida Estoy solo en tu tristeza, madre Y ya no tengo ni colegas Pero me pongo en tus manos Y no seré confundido Madre, al tiempo viendo mi vida 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 Que pudiesen utilizar la Semana Santa para Sacarle provecho y reflexionar Bueno, que aprovechen la Semana Santa para reflexionar y para pensar en todas esas cosas Que a pesar de que uno tiene una vida por delante tal vez nos pueden afectar en un futuro Muchísimas gracias Madre, al tiempo viendo mi vida Pero bueno, más allá del significado, digamos, del atractivo folclórico que pudiera representar para muchas personas, para nosotros tiene un profundo sentido de acompañar a Jesús en ese camino. O sea, que no es solamente caminar por caminar, ni por hacer algo folclórico, sino por realmente identificarnos con ese proceso de la pasión y de la cruz de nuestro Señor. Vimos a muchas personas enfermas salir, instituciones también, como por ejemplo la Policía Nacional, quienes también hicieron un pequeño espacio para que se pudiese hacer algo allá. ¿La fe del dominicano siente usted que en estos últimos años ha aumentado, ha disminuido? ¿Cuál es su pensar con relación a la fe de los dominicanos y su arraigo con el cristianismo? Yo pienso que el pueblo dominicano es profundamente religioso y creo que esa profundidad religiosa ha ido madurando, ha ido madurando. Y la maduración, la madurez, no se mide en términos de cantidad, sino de cualidad. Probablemente podamos decir, y algunos piensan, no, pero es que antes no se celebraba lo mismo y antes se tenía más respeto. Bueno, pues sí, es verdad, pero creo que la gente que lo vive ahora lo vive con mucha más madurez y con mucha más responsabilidad. Entonces, yo creo que sí, que estamos creciendo porque yo repito, no mido el crecimiento en la cantidad, sino en la calidad. Yo creo que los que viven en este momento la fe, pues creo que son personas más maduras y lo hacen conscientes de lo que son. ¿Un mensaje final para el pueblo dominicano en esta semana santa? Especialmente, ¿no?, para la provincia de San Cristóbal. Bueno, creo que en estos días, pues hay muchas personas que lo viven de diferente manera. Yo creo que tenemos que respetar esas opciones, pero aún aquellas que viven estos días, pues en un sentido más lúdico, de divertirse, a veces hasta con exceso, en fin. Pues ojalá que no fuera así, ojalá que evitemos los excesos, evitemos las imprudencias, ojalá que evitemos cualquier actitud o acción que se salga de los cauces del equilibrio y de la normalidad. Y que, desde luego, agradecemos la participación de tantas instituciones y tantas personas que salen a la calle dedicando su tiempo. Pues creo que los ciudadanos tenemos que ser también responsables y maduros, y ser disciplinados para evitar cualquier clase de peligro y de situación que no debiera suceder. Muchísimas gracias.